Intro Que tal amigos como estan? Sean bienvenidos una vez mas a mi canal Yo soy Chapa y para esta ocasión Vamos a empezar con el famoso Reto del Inktober Este reto que fue inventado por el Famoso ilustrador Jake Parker Hace ya 10 años De hecho ya tiene 10 años este reto y la verdad Es que nunca lo habia hecho hace un año Quise hacerlo pero creo que no se habia dado la oportunidad Espero que este año no lo No lo vayamos a echar a perder Con el poco tiempo que tengo pero bueno Este reto lo hizo Jake Parker hace 10 años El cual consiste en realizar Un dibujo por dia durante Todo el mes de octubre es por eso que Proviene de ahi la palabra Inktober Ink de tinta y tober de october Que seria octubre Tinta en octubre El reto es muy facil lo vuelvo a repetir Es un dibujo por dia durante todo el mes De octubre A principio como yo sabia Unicamente tenia que ser a tinta O bueno es la caracteristica de De este reto Que el dibujo sea a tinta la mayor parte Ya se han metido diferentes formas De estructurar el dibujo Ya puede ser cualquier marcador Puede ser incluso digital Por lo que he visto Algunas listas son Muy variadas Pueden variar anime Pueden variar comics He visto que es en diferentes listas De Inktober de acuerdo a diferentes paises Pero bueno vamos a basarnos en lo que seria La lista digamos original de Inktober Esta lista la publica El Inktober en Instagram Y cada dia tiene su tema En este caso es muy variado Todos los años son muy variados los temas Y bueno Para este primer tema De octubre 2019 El tema es anillo Y muchos diriamos que Podríamos dibujar el simple anillo Que usamos en las manos Ya sea de adorno O de compromiso O de matrimonio Pero la verdad hay que ser muy variados Porque este tema De Inktober Lo que trata de hacer Es que nosotros Los dibujantes o ilustradores Echemos a andar mas la imaginación La creatividad Y no importa si eres un dibujante Que apenas va a empezar Vamos a medias O un dibujante o ilustrador experto Este tema Bueno mas bien este reto Trata de que echemos a andar la imaginación Y nos podamos desplazar mas En lo que seria El utensilio O mas bien la utilidad Que tenemos al dar tinteo O delineado O cualquier tipo de dibujo Bueno Tambien el Inktober Tiene unas reglas muy basicas Que es publicar tu dibujo En linea Ya sea en Instagram La mayoria lo publicamos en Instagram Y poner el hashtag Inktober Hashtag Inktober 2019 En este caso Y la verdad Es que es un reto bastante divertido Y creanme que sirve De mucho A mi me Me cuesta mucho trabajo Dibujar Y creo que Bueno mas bien Quise hacer este Este reto A pesar del poco tiempo Que tengo para dibujar Quise hacerlo Y quiero hacerlo Durante todo el mes de octubre Posiblemente Mis videos vayan Un dia de retraso Pero En lo que seria Mi cuenta de Instagram Que la pueden seguir Como Chapa Dibuja Ahi estare publicando Mi dibujo De octubre Diariamente Aunque aqui en el canal Aparezca un dia Despues O posiblemente Unos dias despues Pero tratare de ser Constante Igual aqui Que la verdad Es muy complicado Pero bueno Yo hice en este tema Del anillo Que seria el primer tema Del linktober A Saturno Con sus anillos De diferentes partículas Porque como Pude decir al principio Hace un rato Tratamos de Echar a andar Nuestra imaginación Nuestra creatividad Y creo que no Queríamos destacarnos En lo que seria El anillo Que utilizamos En la mano Lo vuelvo a repetir En este caso Quiere hacer algo Muy variado El planeta Mas bien El planeta Saturno Con sus anillos Y bueno Asi es como Estamos realizando El primer tema Del linktober Espero que les guste Mucho Este pequeño dibujo Que me tomo Aproximadamente Unos 15 minutos Y bueno Yo me despido Continuen viendo Diariamente Los videos Y sobre todo Sigan en la cuenta De Instagram Chapa Dibuja Que ahi estare publicando Todos mis dibujos Del dia de octubre Me despido Nos vemos En el siguiente video Bye bye Chapa Dibuja 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 Chapa Dibuja